... ... ... ... ... ¿Cómo que Golfo? Déjate de bromas... ...Acabo de recibir hace... ... pocos minutos una llamada... ... ...creo que es la llamada de hecho... ¿Qué quieres decir? ¿Llamada comercial? ¿Qué quieres decir con la llamada? ... ...La que estábamos esperando, joder... ...No sé si está... ...estoy desolado... ...estoy desolado... ...¿Pero qué ha pasado exactamente? ... ...Apenas he podido bailar... ...¿Por qué? Escucha... ...¿Qué? ...Pero tienes la dicha que tiene el gallo... ...el gallo sube... ...el gallo sube... ...el gallo baja... ...el gallo va a hacer... ...como ir a riquitín, chin, chin... ...es... ...es... ...eso, eso... ...pero es que soy más de gallinas... ...escucha qué... ...qué te han dicho... ...quiero la lia por chatos por la ciudad... ...claro... ...es que te estás calentando, Ramón... ...te estás calentando... ...y el que tenga que ser cuerdo... ...yo aquí... ...pues no funciona... ...no, no... ...y... ...y me dijo... ...que Rodolfo... ...se controlase... ...¿Por qué? ...¿Por qué? ...Pero escucha... ...¿Por qué? ...Sí... ...¿Por qué? ...Sí... ...espérate a ver... ...que me mete algo rápido... ...que me salvas... ...eh... ...sí, porque me suele... ...sí, dime... ...nada... ...que... ...¿dónde estás, a ver? ...que esto es muy serio ya... ...eh, Ramón... ...estoy en el motel... ...porque por algún motivo... ...me quedé durmiendo en el motel... ...pero fuera, ¿sabes? ...tenemos casa... ...para quedarme durmiendo fuera... ...y la cosa es que eso... ...pues estaba yo ahora mismo... ...es que me dije... ...ayer no salí... ...me dije... ...yo escucha... ...porque me dije ya... ...estaba ya... ...cosa que me dio... ...de decir, escucha... ...no salgas a la calle... ...porque es domingo... ...no sea una cosa... ...de trabajar... ...que no era día de pasar... ...y fue la cosa mía... ...de decirme a mí mismo... ...de decir... ...pues quédate... ...sabe por qué es que... ...es que la cosa... ...no tenía mucha grande salir... ...porque te hacía frío... ...y era cada cosa... ...del día de la madre... ...pues digo... ...y me quedé aquí... ...ayer no era día... ...eh... ...sí... ...y escucha una... ...sí... ...ayer no era día... ...ayer... ...ayer... ...como tal... ...ayer... ...que fue domingo... ...escucha... ...que tal los niños... ...bueno... 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 ...me alegro... ...me muy beasía... ...es que... ...el mayor... ...me repitió... ...hijo de puta... ...como el ajo... ...me repitió... ...y este... ...y este... ...que anda con los abuelos... ...en el pueblo... ...que te parece... ...pero que saca aceite... ...el mayor... ...yo... ...ya anda jugueteando... ...la droga, tío... ...hijo de puta... ...claro que con los tres meses... ...ya uno pues... ...se espabilan... ...se espabilan... ...empezan a gatear... ...y ya se les escapa... ...eh... ...una cosa... ...eh... ...no te han dicho nada de mí... ...verdad... ...algo sí... ...pero... ...te lo cuento... ...es persona que nos tiene... ...picho a los móviles fijo... ...es que no sé por qué no me suena... ...vale... ...¿qué le habrá dicho de mí a alguien? ...me suena que nadie le ha dicho nada de mí... ...exactamente... ...alguien... ...concretamente de mí me suena que nadie le ha dicho nada... ...de llamadas... ...escúchame... ...Ramón... ...dime... ...¿me quiero cambiar de ropa ya? ...sí... ...menos mal... ...digo... ...si no me dice hecho lo digo... ...me lo estás diciendo tú con esos zapatos que llevas... ...¿qué le pasa a los zapatos? ...no, no, no... ...que... ...bueno... ...pues que los compadezco... ...los compadezco... ...me dirás que no realza la sorpresa... ...no, no, no... ...realza todo... ...lo que... ...lo que más me escama... ...lo que más compadezco es lo que tienen que aguantar dentro los pobres zapatos... ...lo que no se ve de verdad... ...o sea... ...que por fuera sea tan bonito y por dentro hay un... ...un Big Ben nuevo... ...una nueva creación del universo... ...escúchame una cosa... ...pregunto yo la de clase de especias nuevas que hay en tu bollo... ...vamos... ...ya está... ...ya está... ...ya está... ...el drama... ...me cago en... ...yo ve... ...no, es que te pasas... ...es que te pasas... ...es que te pasas... ...no, no, no... ...tú no... ...tú no... ...tú no... ...tú eres un cielo de niño... ...que... ...la buscaré... ...la buscaré... ...la buscaré en el bar... ...en el cielo y en la tierra... ...yo la tengo que encontrar... ...apartarse... ...salirse... ...ostia... ...ostia, cuidao... ...que se nos va a calentar... ...es que Ramón... ...es que Ramón... ...señora... ...señora discúlpene... ...por favor discúlpene... ...discúlpene... ...que se enrita... ...se enrita... ...es que Ramón... ...ahí está... ...es que Ramón no es muy de contrachapado en los escaparates... ...sabe... ...y tiene usted el contrachapado con la... ...con la... ...ahí está... ...el roble... ...y le puede... ...el estilo le puede... ...clase y vida de estilo... ...está bien esquivado... ...la señora devuelve... ...la señora aguanta... ...la señora esquiva... ...dígame señora disculpe... ...Rodolfo vete... ...que te estaba haciendo una sorpresa... ...¿quién habla? ...Nadie... ...vete... ...¿quién está hablando? ...Sal de la tienda... ...¿por qué oigo la voz de Annie... ...cuando aquí claramente... ...Ani no está... ...tal... ...que te estaba preparando una sorpresa... ...¿es eso acaso... ...una blusa de cerecitis? ...no fuera... ...gracias... ...deja de puta no para... ...Rodolfo ayuda... ...Ramón... ...W... ...en directo... ...aquí en la tienda de ropa... ...hostia... ...vaya hostia... ...la ha metido en toda la chocha... ...pues deja la pobre mujer... ...Ramón que tendrá que llegar a casa... ...ahí está... ...Olé Ramón... ...Bravo... ...escucha... ...deja la señora Ramón... ...que no puedo... ...ojalá dejarla... ...que sí hombre... ...que sí... ...ojalá dejarla... ...pero... ...después de la violencia... ...verdad... ...te puede... ...discúlpenos... ...Ramón... ...me va a tener el escaparate... ...que así huirá... ...eres como una mofeta Ramón... ...cualquier fluido tuyo... ...causa rechazo inmediato... ...a ver... ...a ver Rodolfo... ...gírate hacia mí un segundo... ...¿qué pasa?... ...caballero sexy... ...¿qué le parecería un fin?... ...tú estás... ...tú estás... ...tú estás... ...tú estás... ...tú estás... ...tú estás... ...tú estás la risa... ...escucha Ramón... ...vega que echas una siesta... ...no, no... ...vega... ...que creo que ya aguanto... ...una cosa... ...eh... ...deja... ...deja... ...deja pensamiento de tu cerebro... ...es decir... ...cierra pensamientos... ...que no te sirvan ahora mismo... ...Rodolfo en serio... ...miradme... ...hola chicos... ...antes que nada... ...Ramón como siempre... ...espectacular... ...muchas gracias... ...Rodolfo... ...dime... ...miradme fijamente... ...Rodolfo... ...a ver... ...caballero sexy... ...¿no te gusta mi outfit?... ...¿vas igual que yo?... ...sí... ...sí... ...he hecho un outfit por ti... ...justo cuando viní a cambiarme de... ...cuidado... ...cambiarme de ropa... ...no... ...pues no te puedes cambiar ya... ...hombre... ...hija... ...que... ...vale ya está... ...tenía razón... ...forrondo... ...ponte ahí... ...como he oído... ...ponte ahí... ...has hecho... ...que por tu cabecita... ...se comentan mucho los... ...los outfits que llevo... ...pues digo... ...oye... ...sí... ...sí... ...no me parece maravilloso... ...pero lo que más me gusta... ...es que esta tienda... ...esta tienda... ...te invita al ahorro... ...a la ahorración... ...primate... ...primate... ...¿dónde Ramón?... ...aquí... ...sí... ...sí... ...aquí... ...escucha... ...esta tienda de viejos... ...no... ...porque ya huele a ti... ...huele a naftalina... ...ah... ...a ver... ...este hombre va espectacular... ...sí... ...lo primero... ...el puto patalo de mierda ese... ...que lleva... ...sí... ...de ropa de repente... ...a metamorfos... ...eso... ...el Tantana de ropa de repente... ...uuy tío que joda... ...esta... ...esta... ...esta peor... ...esta peor todavía con el... ...la granate... ...esta rueda así que queda mas... ...esta... ...a una convención de... ...doctor who parece que vas... ...madre mía... ...madre mía... ...pero por que este padre mía dos veces? ...pero... ...por que no puedo de decir madre mía dos veces? ...overla coa con la corbata naranja? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues claro Yo ya acabo, ¿eh? Escucha, Ramón, me da la sensación De que tú combinas mejor en ti mismo que en los demás Es posible que esto lo hayas hecho para joder No, no, no La verdad es que va muy estilo Ramón Cazanueco A ver, Ramón, un momento Me estoy dando asco Aquí ve bien Sí, la verdad es que sí Vaya, qué pena Escucha, no puedo ir así, Ramón Me da asco No puedo ser yo Me dan ganas de ser el gallo ¿Pero cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue la canción? Una cosa te digo Ya verás, paloma, que no hay gavilas Ya verás, paloma, que no hay gavilas Ya verás, paloma, que no hay gavilas Ramón, quiero peinarme igual que tú Bueno, me cago en yo ¿Pero qué es esto? Ramón, quiero peinarme igual que tú Y dejarme el mismo bigote que tú ¡Ahora! ¡Ya! Te tienen que operar otra vez Oh, mi Dios Son Rodolfo y Ramón Son agentes de nazia Hostia, pues sí que das Pero muchísimo No, dale para atrás El otro es moderno Que parece que me cago en yo Que estás llevando un pacho de che para la chata No, eche, eche Vaya la feria de aprieta ahora Parece este El de los Warren Con esas patillas Pero así, ¿qué quieres decir? Como yo, que soy una Warren A ver, te falta el caballo, ¿eh? Y el trabuco, que cago en yo curro romero Sí Escucha que me apetece ponerme Un jerseycito jatado al cuello Bueno, yo que sé Por lo que sea Ay, Rodolfo ¿Quién te avisa? A ti te apetece lo típico El jerseycito hecha al cuello El botar El fide che para Y una rayita de coca Te dirá a misa ¡Me cago en Dios! ¿Qué está pasando aquí, vieja? Oye Te escucha, amigo Dime Qué grosso, ¿eh? No, es que Hace un rato le he dado puñetazos Y está cagado el señor Sí Ahora solo tengo que platicar La voz porque lanzarme viejo Requiere años Escucha Porque no se ha pedido perfil bajo Me cago en Dios Lo de este verso, chicos Sí Escucha Y si me transformo yo en ti Sí, sí 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 ¿Estás huyendo? Dime, Ani Dime El pelo no sé Pero el bigote Te turbo flipa Te turbo flipa, ¿verdad? Me cago en Dios Uno de estos jóvenes modernos Me cago en Dios Rodolfo Me cago en Dios Ani Venga, vamos Me cago en Dios Pero los pantalones No son morados Y los zapatos No son converse Los pantalones Me marcan todo a tu lado Así me gusta Marcar tu lado Señora Señora Bastante que no me pongo Un pijama o algo por ahí Tira Me cago en Dios Rodolfo Ay, Ramón Me cago en Dios Ya no te aguanto Es que ya no te aguanto Me cago en Dios Y si guardo el coche Y si guardo el coche Y me recogéis Que el garafe está aquí abajo No Es que Vamos a ver No, Chávez No, Chávez Escucha, ¿cómo caminas tú, Ramón? Pues normal Como una persona civilizada No como si me habéis dado por culo Habieses, ¿no? Como si me habéis dado por culo Veinte veces No caminas como si tuvieras Almorales Y yo no hago Si, ¿qué haces? Me hago en Dios Parece una alarma nuclear Que en breve es igual Nos toca Sí, sí Pero escucha, Ramón Cuando ve Pero tú a las mujeres Las saludas haciendo No Sí Eso no es así Yo a las mujeres siempre Tú lo que tienes que hacer A las otras mujeres Cuando la ves Muy buena señorita, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón Y usted y tal Y luego dices ¿Cómo, cómo? Perdona El número de teléfono Vale, vale Voy a probarlo Voy a probarlo Voy a hacer que Voy a probarlo Voy a hacer Buena tía, señora Buena tía, señora Buena tía, señora Buena tía, ruota 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 ¿Señora? Escucha, Ramón Me duele la garganta De hacer tu mierda de voz Pues me lo dices Si me lo cuentas Pues me lo dices Si me lo cuentas Pues No, no, no No, no, no Ya no te queda ¡Calvo! Escucha, que le he pa' chavir a la ciudad Que le he pa' chavir a la ciudad Que acabo de No hay nadie No, no me digas que me he cambiado pa' nada ¡Ahí está la Tiffany! Sí, que me llama pobre ¡Mesterosa! Hombre, escucha Mucho dinero no tienes Pa' andar con nosotros Mucho dinero no tienes Mucho dinero no tienes Pa' andar con nosotros Mucho dinero no tienes Yo voy con vosotros Es porque os quiero ¡Que yo lo ando así! Vamos, Annie Hay un café que conquistar ¿Pero por qué hablas Como si fueras venganza? ¿Eh? Es que no lo sé hacer mejor ¡Adiós! ¡Ya ve a teléfono Que no me ha llamado a nadie Ya vale, Rodolfo Buena, sí Buena, señorita Muy bien, señorita ¿Cómo estáis, Ramón? ¿Rodolfo? ¿Ani? Dígame Muy buena Por cierto, Annie Dígame Pequeño disclaimer ¡Apunte! ¡Rodolfo, por favor! ¡Me cago en Dios! ¡Aaah! Eh, ¿cómo te lo digo? Con este peinado, ¿vale? Que sepas Que de vez en cuando Ese peinado suele generar alopecia ¡No! Maravilloso, señor Ya lo he visto ¿Y qué tengo que hacer? Estás haciendo el canelo, Rodolfo ¡Sapriste! Ramón, tenemos que irnos de aquí He hecho pie rachísimo Mira, ¿quieres comprobarlo? ¡Pero ya que me cago en Dios! ¡Te gusta más un fregao! ¡Me cago en Dios! ¿Cómo te gusta el fregao? Que te llaman y te... ¡Madre mía, los fregaos! ¿Cómo te gusta el Fairey, Rodolfo? ¿Sabes que yo no soy así? Joder, agarras puta Te odio, ¿eh? Te voy a meter un palizón ahora terrible Cuando marchemos hasta aquí A ver, mírame Dímelo un momento Míralo Mírame, dímelo Ramón Ramón, yo no soy así ¿Te gusta más un aclarao? Y lo sabe ¿Cintrifugado? ¿Qué? ¿Cómo te gusta? Es que además, me cago en Dios Parece el barcelo de... ¿Cómo se llama? De Benin Black El de azúcar Azúcar Cago en Dios ¿Te gusta más un fregao, Rodolfo? Cago en Dios Estos están locuelos Aquí estamos Muy buenas tardes, señorita Buenas tardes ¿Cómo va esto? Muy bien, muy bien ¡Dame su teléfono! ¡Su teléfono! ¡Un teléfono! Ramón, cariño ¿Qué te pasa así? Te doy mi teléfono Que es verdad Por supuesto Por supuesto Dime, dime ¿Qué haces esta? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Rodolfo Macarpone Igual te la chupa Que te la cobe ¿Qué jodos? Rodolfo Rodolfo Me cago en Dios No te aguanto No te aguanto ¿Te gusta más? Ramón, si me pasas el tuyo Yo pues estaría bien ¿Te gusta más aclarar El fregado? ¡Madre mía! Dígame, señorita Disculpe Si me pasas el tuyo De vuelta Pues estaría igual Por supuesto No tengo nada Que hacer en esta noche Señorita Pues yo La verdad es que no lo sé Soy una mujer ocupada No se preocupe Ya me desocupo yo por usted ¡Por Dios, Ramón! Pues creo que Rodolfo Le ha pasado mi número En lugar de Dios mío ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? Creo que Creo que no Pues creo que A mí no me ha llegado Tu número, eh, Ramón Eh, Ramón Digo, yo sí Claro Eh, ¿cómo que no? Si se lo acabo de enviar Señorita No quiere mi número Pues le habrá llegado a la Ani Lo entiendo Soy un viejo asqueroso Nadie quiere acercarse a mí ¿Ves? Es que a Ani le gusta chupar Le gusta chupar foco, eh Le gusta chupar foco, eh Le gusta chupar foco, eh ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta chupar? ¿A quién le gusta chupar? Sí, me encanta chupar Sí, sí, sí Me encanta chupar, señora Qué manía que tengo Chicos, controlaros Sí, sí Sí O sea, Ani Les ha estado agua caliente, ¿verdad? ¿Tú qué? Les he explicado las cosas Un poquito ¿Qué te gusta? Me ha sufregao Deja de dar vueltas ¡Me cago en Dios! Pero Ramón No sé En fin Ramón y Rodolfo Me cago en Yo no aguanto esto Ramón Tenemos que hacerlo por nuestro bien Ramón Escucha Que no aguanto esto ¿Me entiendes? ¿No me compartes tu número? Eh, sí Que no Hacedle caso a la señorita Ramón, la señorita Quiere que tu número de teléfono Para tocártela tú No, a ver Me ha traído tu número, guapa Dios mío, de verdad Esto es hablar como con un muro ¿Con quién? No lo conozco Contra un muro te daba yo Me cago en Dios Ramón Ramón, por favor ¿Qué eres yo? Ramón Te daba más que un mantellín Te sacudía que un mantellín o de mí ¡Me cago en Dios! ¿Así, Ramón? Sí, sí Pues bien que me quieres sacudir Pero mal que no me das tu número, ¿eh? ¿Yo? Eh, eh Compábilate Eso, de verdad Escúchame Vamos a ver Que me estéis a hacer audio Cinco No, pues ahora no lo quiero Rodolfo Cuéntaselo, cuéntaselo Que me perjudica No sé de qué hablas, Rodolfo Yo soy Ramón No me calientes Te lo vamos a contar estando De acuerdo, cuéntaselo Yo soy Ramón ¿Cómo? Vestido como Rodolfo Y yo soy Rodolfo Pero voy vestido como Ramón Juntos somos los Ramónolfers Ah, ¿en serio? Bueno Soy Rodolfo y Ramón ¡Qué gracia! Buah, qué heavy Bueno, soy más Soy más de baladas ¿Y con la tarruga lo ves todo? Sí Mírame Tiffany Sí Mírame fíjamente Tiffany Mírame Tiffany Y yo estoy intentando Pillar la voz de Rodolfo Dios, no te haces Ramón No, no te sale ni de coña 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 Pero Tiffany Te juro que es como que siento Que nos acaban de invadir los extraterrestres ¿Verdad? Pero es por su cara de mierda, ¿verdad? Tiffany, ¿no me parezco un poquito a Ramón? Pues buenas tardes, Tiffany Pues sí, la verdad es que te parece bastante Te había confundido Mira, que yo me parezco a Rodolfo Mira, me hago el de rampas ¿Cómo me gusta el de rampas? ¡Ay, que me caigo! ¿Qué te gusta más? ¡Una barbacoa! No, yo no he dado a todo el coño Uno del otro no me había dado cuenta, la verdad Sí Es que soy un poco rumia Hoy estoy demasiado teñida No te había dado cuenta, de verdad Eso dice muy poco de... Hasta que lo han dicho No me había dado cuenta Eso dice muy poco de mí Pero Tiffany Y me lo conozco y me da cuenta hasta yo ¡Joder! ¿Qué te gusta más una circuncisión, caballero? Ya estoy, Ramón Ya estoy Vuelvo a ser yo Rodolfo Mascarpione Pero va Porque me tienes hasta la polla Sí, es hasta la polla Joder Hasta luego, caballero ¡Abre! ¿Por qué he oído como un clic? Escucha Pero Ramón Ramón, por el amor de Dios y del cielo Dale Claro, es que... Corre, Ramón Se está deslizando por el suelo ¡Corre! ¿Pero qué lo cerró? ¡Que me jode! Voy Tranquilo Tranquilo Voy a buscar ayuda No te preocupes Ahora vengo, Ramón Voy a buscar ayuda No te preocupes Ahora vengo No hay nadie por la calle Debo recuperar a Ramón ¡Corre, Ramón! Sube Espera, espera Que le coge disgusto Voy a buscar ayuda Para el pobre señor ¡Que no! ¡Pobre señor! ¡Habrá muerto! Escucha ¿Qué? ¿Cuándo tenía la cita? Hostia, aún queda Mitad de mes ¿Te sigue creciendo eso Mientras tanto? Hostia Rodilla para abajo ¿Y si montamos una barbacoa, Ramón? Yo qué sé Para aprovechar Ya la moví de celebrar algo Ya se está quemando Es como panceta, ¿eh? Eso tiene que estar buenísimo Qué rico Qué hambre me ha entrado Bueno Pues nada Ramón Lo mejor que puedes hacer Es echarte ¿Qué está pasando? ¿Qué está? Espérate Que me pongo bien Bueno, como te iba diciendo Ramón La movida esta De la barbacoa Que queremos organizar Lo que tenemos Fuera de la casa Tenemos como una especie De porche Al lado del garaje Que es buenísimo Se han movidamente Ahí podemos montar Una barbacoa Con los primer containers Que hay fuera Tú traes el carbón Traes lo que viene siendo El fuego, la carne Y yo estoy Yo estoy ¿Qué te parece? ¿Y qué lo cocina? Tú Y tú a comer, ¿no? A gorronear, hijo de puta Estoy muy mal Ahora mismo, Ramón No me obligues a hacer cosas Mírame No, no Si nunca has estado No, no sé Nunca has estado Voy Voy, voy Dime Rodolfo, ¿cómo vas? Que es que Nada más te has ido Ha venido Michael Lake Aquí Al un café Y se está pegando Con un viejo calvo Con un viejo calvo Pero Dice que te necesita Porque no tiene Ni dinero Ni coche Ni moto Que lo tiene todo En el depósito Y como no tiene dinero El coche Viene a recurrir a mí Que dice que Dónde estás Que te necesita Pero escucha Has dicho antes Pero escucha Perdona Has dicho antes Viejo que calvo Significa eso Que predomina más La vejez que la calvicie Sí, porque habla así Es más viejo que calvo O sea Pero calvo no es nadie Te refieres a la alopecia Alopecia Rodolfo Eso ¿Vais a venir? Sí, dile que ahora vamos para allá Muy buena, muy buena Morgan Dice que ahora vamos para allá Que está Ramón en comatoso ¿Estáis en el hospital? Sí, sí, sí Ramón está muy mal Está como un oso Ramón Del pelo que tiene La pelambrera que tiene En el pecho Depiración no es de urgencia Vale, vale No, no Escucha que verdad Que Ramón está muy mal A mí no lo digo No, no digo Es que ves por qué No me gusta dejar el coche por ahí Porque ahora que hago Estoy aquí Ramón, escúchame De verdad te lo digo Que no estoy bromeando Que no estoy bromeando De verdad te lo digo Escúchame Ahora vamos En cuanto Ramón la palme Voy para allá Ah, vale, perfecto Hasta ahora Venga, hasta ahora, maja Dime ¿Vos lo lleváis? No grites, Rodolfo Que te voy a echar Sí, perdona Dime Hola Hola, buenas ¿Vos lo lleváis? Morgana Morgan, Morgan ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué vais? Que estoy aquí esperando Que es que no puedo gritar Que me has dicho Que estoy en un hospital Que no grites ¿Qué es un hospital? Me cago en Dios Escuche bien Lo que te voy a decir, Anne ¿Pero se está muriendo? Yo ya he entendido Todo lo que ha dicho Espérate Que tengo una lista Un momento, no cuelges Anne, que tengo una lista Justo detrás Dime, Morgan ¿Qué he dicho? No, 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 no Dios mío, tiene razón Corre, no se espían, Anne Anne, ven al hospital Corre, me voy a buscar Michael está en peligro Estoy corriendo de forma aleatoria Sin ir a ningún sitio Por pánico Coge el coche Ven a por mí Y volvemos al hospital ¿Qué es lo que haría yo? Que pesa mucho Pesa mucho Dime Rodolfo Dime, hija No corras, ¿eh? No ¿Otra vez, eh? Tienes que tasearte ¿Eh? No, no, no Dime ¿Quién? ¿Hola? Dime, dime Coges el coche Vienes a por mí Sí Y vamos al hospital Que es lo que haría yo por ti De acuerdo Morgan, perdona Y han visitado el hospital Y posiblemente Bueno, hemos tenido que cerrar puertas Y de todo Y han intentado Entrar a atacarnos Y demás ¿Ya sabéis lo de los payasos en las cloacas? En las cloacas En el hospital Ah, ahora entiendo por qué estás tú aquí Escucha, Morgan ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Morgan, ¿me haces un favor? Dime Dime, dime Déjame tu coche ¿Para qué? Tengo que rescatar a la gente Yo no tengo coche Ah, pues a tope, ¿verdad? Cualquiera de la coche Del coche voy a quedar aquí yo A gastar mi tiempo en estas movidas De verdad te lo digo Yo te daba agua Vamos pa' allá Mira que vengo de Turquía, ¿eh? Rodolfo, súbase Sí Súmate, súbase Haré como que no oigo nada, ¿eh? Ustedes hagan, hagan Escucha, Rodolfo Tú me haces ir pa' donde sea No, perdona Oye, acabo de chacar Mira, solo te pido algo Déjame en el garaje central Y olvídate de esto Estamos tu madre y yo preocupados Vamos, no es que esta gente quiera cenar Tira ¿Y quién es su madre? Tú y yo Este es nuestro chaval Venida Escúchame, venida Si tú quieres estar conmigo Tienes que aceptar a mis hijos Tengo a este y a José Luis Desde que me dejaste Pero por qué es un hijo La rosa La vacanería ¿Qué? Es que Es que le echó mi bacano, bebé Es que entre este que es así Me dio hue puta Yo le voy a matar a su mujer Le voy a matar a su padre Sí A Ramón se le respete A Ramón se le respete Hijo de puta ¿Qué es la verdad? A Ramón se le respete Hijo de puta Que yo le mando a su mamá Le mato a su papá Le mando a su hijito Y si su abuelita ya le está muerta Yo se le voy a matar Hijo de puta ¿Cómo hacía Forrest? Es que a mí me echaron la parte alta Y ni siquiera Lo que pasa Yo le tengo el audio A ver, a ver Merindra pone el audio Pone el audio Pone el audio Pone el audio Pone mi hijo Espere Pone a llame, llame Mira, mira, mira Cómo he echado el audio Mira Mira, mira, mira Manos libres El número al que usted ha llamado Está pagado Tía casco de voz No, sí ¿Y cómo le anda a mi niño? ¿Cómo que pasa, abuelita? ¿Cómo que abuelita? No es su madre Que estoy aquí pasándome El Street Fighter 3 Yo me he quedado en la fase 14 de alfa Que estoy aquí En volado En volado De patidura Eso se sabe ayer ¿Qué pasa, tío? ¿Qué estás? Con tus colega Le ando acá con Ramón Y con Rodolfo ¡Ostras! ¡Corre! ¿Qué pasa? Chávez que soy tu padre No sé si Pues gracias A ver si te vienes A ver si te vienes con tu madre O tu abuela Aquí a la ciudad ¿Qué molinilla mía? Ya no sé No me lo recuerdes, bebé No me lo recuerdes Te traté como un padre Como un hijo Perdón Que ahora Una me llena molinillo Sé que me tiraba Un montón de tiempo No había ni ganado El sol Podría ir plingando Como un hijo de puta El día que más estuviste Fueron dos horas Y una y media Te la pasaste peando Todo hijo de puta Es que me agobiaba En ese trabajo No me gustaba Se lo oye muy bien Lo que me gusta Es Jugaba Jugaba en el parque Con mis amigos A pelota Pero escuchame Forrest Chulo me haber dicho Que tu madre estaba muerta O algo de hecho Es que acaba de decir Abuelita Ha dicho abuelita No, pero Melinda es mi abuela Ay, pero ella va a papá Porque te crió ella No sé Pues falla de Dios Ramón Ve tirando la caja central Mientras nos explica Ve tirando la caja central Le me el favor Sí, tú Escucha Estoy hablando yo Con el chaval mío Rodolfo A mí no me interrumpo No me paro aquí Forrest Virillo Dime hijo puta Tú muerto Sacaba yo Escúchame una cosa Mírame si te vienes Para acá Coño Bueno, no sé Pero no estoy planteando A lo mejor algún día aparezco Bueno Lo que pasa es que Me encantaría Lo que pasa es que yo Melinda Melinda Tampoco la quiero perder Cuidado Bueno, tranquilo No me lo sé Lo que hay Es que tú hubieres aquí Las matas, hijo puta Sí, sí, hijo puta Venga, anda Forre Cuídate, anda Venga, asqueroso Pero qué coño haces con el puto teléfono Deja eso ahora mismo Rodolfo, qué movida Rodolfo, qué movida Qué movida la que tengo aquí Escucha Ahora voy, ahora voy Estás ahí, ¿no? ¿Qué es eso, hijo? Puta, que lo sepas Sí, bueno, pero resulta que ha pasado un coche patrulla toda hostia Con dos policías Que, por cierto, están desde mujeres de buenas Han atropellado De repente A dos muchachas en moto Sí Pero las han atropellado Que las han matado Ese es mi macho Y las han metido en el coche patrulla Pero escúchame Soy yo o es él Y se las lleva Te dio muertas Escucha, mira A ver si han dejado la cartera o algo No, ahorita le deshusten No Tenía la esperanza de que dejaran una moto Pero la hija de puta También la cargó al coche Qué puta vergüenza Ahora llego Estoy aquí al lado Yo ya no le quiero nada Con ese man Deje Porque yo ya no le quise Todo va Todo va No, no Ninguna sola obra de usted Ramón, puedes parar aquí un momento Escucha Ese coche que está ahí al fondo es tuyo No, ese es el que ha empotrado Es que mira Me ha pasado de todo aquí en 10 minutos, macho Bueno, tampoco me encuentro tú ni también En un momento, eh Mira, yo está A mí me ha traído ese gitano ¿Quién? Ese para empezar Creo que era ese Bueno, da igual El caso Me pegué con el calvo El calvo después Quiso hacerse amigo mío Me trajo aquí Mientras estaba aquí esperando A ver si estaba O el coche O la scooter Porque recuerda No te olvides Rodolfo Me está escuchando Por supuesto Ibas por el día ese Que conociste a Alguna fuente Dime Hola Ané, vente a la garaja central Aquí os dejo ¿Rodolfo? Sí, dime ¿Cómo que dime? Si me has llamado tú Dime, dime Pero has contestado tú, ¿no? Me llamas tú Me tienes que decir tú lo que quieres Digo yo Escucha, si te llamo yo y contestas tú Habla tú que has contestado Si no, no contestes Si contestas, ¿a qué quieres hablar? ¿Qué quieres? Vienes ya, por Dios Es que Michael no está bien Es que Michael no está bien Pero ¿cómo ha acabado Michael ahí con vosotros? Pues en la garaja central Que se ve que ha tirado un coche por Y no, no No se ha fixeado, ¿no? Bueno Pasáis por mí Vamos al desguace ¿Dónde está mi? Mande a mi ubicancia Que solo conozco el café Estoy en el Que estoy en el humu No me he movido de aquí No me habéis dicho nada Estoy esperando Pero te han atado Sí, sí, socorro Ay, hija, pues dímelo Antes, ahora mismo Acabo tres cosas y cuatro Me he hecho una siesta y voy Ya, ya, ya Pero escucha, buena cosa, Chabelina ¿Tú cuántos años tienes? Parece Damelor Yo le soy a Nunaki ¿Qué? ¿Te ha dicho? Pero tú sabías que yo estoy estudiando El tema de los Chalunakis Yo le soy a Nunaki Yo le tengo por lo menos 150.000 años Mira Que te diga, Rodolfo Yo he estudiado Yo he sido antropólogo Sí, sí, sí Lo que pasa es que no interesa No interesa hablar de eso No interesa Melinda No interesa Igual que el 5G No interesa No interesa Chato, yo te va de los samurikes estos ¿Qué es ir tirando? ¿Por qué? ¿Por qué te paras? ¿Pero a dónde? Pero al café Uuuh, que hay gente ahí No, no Mira, Chihiro el Mojino ¿Cómo te interesa ahora no hablar conmigo? ¿Verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué? Ya, ¿por qué será? Bueno, no hemos visto la verdad Señora Mascaropona Claro, claro, Chihiro el Mojino Claro No nos hemos visto Si quieres podemos ir a la esquina Y hablar ahí en privado momento Pero voy porque quiero No porque me lo digas tú ¿Cómo? Vale, vamos Rodolfo, cualquier movida nos avisa No te preocupes No te preocupes Curioso, ¿verdad? Chihiro el Mojino No, no me cambies de tema No me cambies de tema Sé que tengo el Mojino bastante sexy Pero escúchame Sato Escucha, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta la pared? Hasta aquí, claro De la esquina De acuerdo, menos mal Porque si seguíamos Nos dos vamos contra la pared Escúchame una cosa Qué curioso, ¿verdad? Chihiro el Mojino Que justo después de intentar acusarme Se acuestraran a Evelisse Yo no le he intentado acusar En ningún momento Vaya, no Recuerda cuando me dijiste ¿Qué es eso? No, tú no, ¿eh? Tú, malo, tú no ¿Qué es tú? ¿Qué es? ¿Recuerdas? No me acuerdo Juntura eso, ¿eh? La verdad Y recuerda cuando me dijiste No somos tan distintos Como... No, eso no fuiste tú Eso te lo habrá dicho A lo mejor Una chica borracha De la fiesta ¿Qué ha dicho? Perdona Eso a lo mejor Te lo habrá dicho A alguna chica borracha De la fiesta ¿Una chica qué? Yo no Borracha ¿Borracha? Borracha ¡Arriquita! Escúchame No parece mucha casualidad Que justo hoy el día ese En que estuviera en la fiesta Justo después de acusarme De que quería hacer algo con Evelisse La secuestraran Pues puede ser Por eso creo que a lo mejor Tú tienes algo que ver Con todo esto Claro Y por eso yo creo Que a lo mejor Tú tienes algo que ver Con todo eso ¿Y si yo creo que a lo mejor Tú tienes algo que ver Con todo esto? Pero si tú crees Que yo tengo algo que ver Con todo eso Significa Que si yo creo que Tú tienes algo que ver Con todo eso Los dos estamos metidos En el ajo Es posible Dime dónde está Evelisse En las cloacas Repite lo que has dicho Dime dónde está Evelisse No Te lo voy a contar Te lo voy a contar El otro día No puedo No puedo No puedo No puedo Fiar de ti No puedo fiarme Digo A ver cómo te explico Ganas de hacer pis Más vale que me diga Lo que estaba pensado ¿Qué es eso? Que sobresale De forma perturbada De tu ropa Estoy fuera de servicio Y reviro la situación Estoy obligado A llevar el armadetor Escucha Escucha Yo no sé nada Yo oí Yo oí Que estaban investigando Por las cloacas Porque se ve que hay Payasos espaciales Del espacio exterior Por las cloacas Pero yo no sé nada Parecía que sí Pero no ¿Has dicho Las cloacas Por decir o qué? He dicho las cloacas Para ver tu reacción Porque a mí me dijeron Que había unos payasos Por las cloacas Y dije bueno Pues dos más dos A ver quién se va a llevar a Evelyn Si nadie la quiere Por los payasos No a Evelyn La quieren muchas antes Ya Saba Bueno ¿Y sabe qué pasa? Más cara pone Que me parece muy extraño Que era fiesta Diga que primero Está amenazada Que gente te preguntó Que quién es la persona Más potente Y más poderosa De la ciudad Que muchas cosas Y después de ese roco Estás muy metido Tú en el hoyo ¿Eh? Verdad Escucha Verdad que es increíble mi vida Cómo las casualidades Totalmente casuales Aparecen y se concadenan De forma increíble Para crear algo que es Pero en realidad no es Yo solo estoy en medio Es que Escucha Chihiro De verdad te lo digo Que es increíble Yo no he hecho nada Y todo mi alrededor Se une De forma De forma Estamponia Un resplandor Y hace Así Bueno escucha Si tú me das información Yo te doy información ¿Qué sabes? ¿Y por qué debería Dar mi información a ti? La pregunta no es ¿Por qué debería Sino por qué no? Deberías no darla La información a mí Me acabas de enrollar todo Hostia Tiene razón Claro Dime algo ¿Sabes algo o no? Claro que sé ¿Es información confidencial? Claro que es ¿Qué perdona? Claro que es Información confidencial ¿Cómo? Es información confidencial Ah claro Bueno Pues ya está Una conversación Que no ha servido para nada Bueno pues dime tú Algo que sepa Y te digo yo Algo confidencial Que yo sé Y que a lo mejor Te puede servir de algo Solo pido que me ayudes ¿Podrías conseguirme un arma? ¿Un arma que no sea de verdad Un arma de fogueo? ¿Pero qué cojones? Escucha 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 Chihiro Estoy amenazado Escucha Te lo voy a contar Y por favor Por favor Que no salga de aquí Por favor Escucha La persona que me llamó Pidiéndome el teléfono De la persona más importante De la ciudad Me tiene amenazada Y Si no voy a cierto sitio A cierta hora Cuando me llame Dice que me va a matar Está amenazado ¿Qué? ¿En serio? No, no Me da igual Se los pa' intimidar Pero me tienes que prometer Que lo vas a cuidar bien No será No será ¿Cómo que cuidar? ¡Es un pajarito! No Es un arma pedazo de bobo Es un arma pedazo de bobo No conozco ese tipo de arma Es un arma El oro ¿Qué? Un arma Es un arma Pero escucha Que no Escucha Yo entiendo que Estás enamorada de mí Yo entiendo que me quedas Entregar tu arma Pero es que no te entiendo Cuando hablas Chihiro Te voy a dar un arma El mascarpone Para que tú puedas defenderte A lo mejor Dar miedo En esa situación Ah, un arma 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 Como Bisbal cuando canta Arma Sí, de acuerdo ¿Qué tengo que hacer a cambio? Dame información De todo lo que sepa Y un número de teléfono Y todo Hecho Soy un cobarde Solo quiero defenderme Te lo diré todo Vale En un rato Te voy a dar una ubicación Vale Y tienes que validar Aparte que te mueves Te daré el arma Y me tendrás que ir a la información Número de teléfono En un ¿Qué has dicho? En un rato En un rato Tú me llamarás En un rato Dices Te mandaré a una ubicación Me mandarás A correr De acuerdo De acuerdo ¿Al móvil? Claro Sí Perfecto ¿Todo bien? ¿El toro? ¿Qué toro? ¿Es un código? Mira Rorofo Te voy a mandar una información Y tú vas a tener que venir ¿Vale? Ajá Perfecto Pues yo te contaré Todo lo que sepa Ahora Ahora a Chihiro Es bastante incómodo Porque los dos tenemos que irnos Pero resulta que vamos a hacer La misma dirección De modo que para disimular Y hacer que las cosas Sea más tensa Yo iré hacia allí Y tú irás Hacia allí Bien Nos llamamos De acuerdo Adiós ¿Me estarás vigilando? No, no, no Yo Sí, claro, claro Tú tienes que ir para allá Es que si no es muy incómodo Sabes Tú Tú Ve para allá Para allá ¿Dónde? Para allá Hasta luego Hasta luego Adiós Tengo todo ¿Pero qué has hecho? He tenido que gastar un duro Me ha traído error Pero ahora te va a llamar A esto la atención Me ha traído error Me ha ayudado He recuperado el coche Que ahora voy a ir con el coche A buscaros y a presumir de coche Sí De hecho, mándamelo de ubicancia Aquí, aquí Te puedes creer que he intentado Besarlo para agradecérselo Iba a comenzar por unos besos Y luego Bueno Escucha, no Lo que tienes que hacer Es que, Michael, parece nuevo Dile que te ha costado mil pavos Sacar el El coche del garaje Que no tiene dinero Coño, eso no se me ocurrió Yo iba a hacerle una felación No, hombre Pero escucha gratis, ¿no? Bueno, también Escucha Pues también Disfruta Claro que sí Ya me cuentas luego Estamos En el café De acuerdo ¿Qué pasa, niña más mágica? Escucha ¿Sabes a quién me recuerdas? A una A una De Twitcher De Twitcher Que se llama El era de lana Bueno, bueno Una payasa Una payasa Esa es el era de lana Escucha No tengo ni idea De qué estás hablando Justicia Si es de lana Escucha, ¿qué haces aquí? No estaba con Michael Lo he matado ¿Cómo? Un momento No pasa nada Saber cuáles límites Diga De acuerdo ¿Dónde están los grajos? ¿Dónde están los grajos? De acuerdo De abajo ¿Dónde están los aparcamientos? Voy para allá Voy para allá ¿Qué de esto sonador más raro Que te hace hablar tan raro? Siga mal No, espera Es que estoy esperando A una persona Gracias Ah, sí Sí, sí Claro ¿Qué te llamé yo? Sí, sí Ya lo sé Claro Tira ¿Cómo lo hace? Va a ponerte la gorra Por debajo del pelo ¿Qué haces? Llamé a alguien Escucha ¿Por qué me has traído A este sitio apartado? ¿Por qué me has llamado Con números desconocidos? ¿Eh? ¿Quién eres? Bueno No Eso en el próximo Periro Ven, toma ¿Chihiro? Eres mi mejor nueva amiga Aquí debajo de este puente Debajo del pie de la playa No te vengas a ayudar Eh, cuidado Hostia Pero esto pesa, eh La virgen La virgen Ahí tiene Escucha ¿Qué puede ir con esto? ¿Con esto por la calle? A ver Realmente no pasa nada ¿Puede ir con eso? No es un arma ilegal No es como cuchillo ¿Por qué no? Pero ten cuidado Intenta guardarla Ya está Sí Dime el número de teléfono ¿De quién? ¿Cómo que de quién? Dame el número de teléfono Eh, que, espera Creo que ha habido una confusión ¿Qué número? El número de teléfono De la persona que te dijo Que tiene la persona Mejor de los arreglos Ah ¿Quieres saberlo? Sí Eh, sí Y no me mientas Porque parece que te estás pensando No, 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 no Es que me llama con número oculto Pero tú dijiste en su momento Que sabías su número de teléfono No, no, no Yo sabía el número de la señorita Que me pide De, o sea Yo sabía el número de la persona Que era más importante La ciudad decir de Evelyn Pero no se lo di ¿Y cómo contactas con esa persona? No contacto Contacta ya conmigo Cata Te has ido, tío Gracias, guapo Por esa ray Entiende lo que te dije Es una mujer A ver Es una Podría Pero habla así Si, que tú lo que yo sé Ya te lo he dicho Gracias, Cata, guapo Entonces, para esto Me has pedido el arma Para no darme Ningún tipo de información Una posible información futura Ya decía yo Que estaba muy emocionada Por algo que ni siquiera Era algo En realidad Devuélveme el puto bote Pero escucha, Chihiro Pero Yo estoy amenazado de muerte Vale Hagamos una cosa No, 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 no Por cierto Tienes marca de la mascarilla Ah, no, que es el maquillaje Escucha Hagamos una cosa Yo te devuelvo tu bate Total, tengo un abaticado en casa Eh, y si tengo más información No te la daré Por lista Toma Podemos hacer cosas Mirá el bate Y no vamos tan tranquilos Cada uno por su camino O Te dejo el bate Te puedes defender con el bate Y cualquier información Quieras que te entere En la próxima reunión Que tú tengas con esa persona Mira, comenta Y un whisky Vale Correcto, hecho ¿Seguro? Sí, no me des la mano Que sudo mucho No, te voy a decir una cosa Ya lo sé Que me quedan muy bien estos pantalones Chihiro Pero no me lo he supuesto por ti No Te voy a decir que Como no reciba ninguna información En un plazo de Como mínimo tres días Máximo tres días Ya estaba poniendo condiciones Es que ya estamos poniendo más condiciones Al final Al final Va a acabar more ¿Vale? Escucha, Chihiro Es que ya tengo problemas Con unos que me están amenazando Por un lado Y otros por otro De verdad me tienes que amenazar tú también Solo porque me ha hecho un bate Sato Así que ahora cosas bien Vale Vale, vale, vale Una, solo una Una, sí Toda Toda la información que me vayas a dar Va Va a servir mucho Entiendes Ayudaremos a salvar más vidas Ya Pero Y si por un casual Que no va Que no va No digo que me pasar, eh No digo que vaya a pasar Pero si por un casual Me quedo totaja Tres días en mi habitación Pasando la mona En ese caso ¿Dónde queda la información? Bueno, pues no, 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 no Y si me quedo 15 días Durmiendo Pues voy a por ti Y te mato mientras duermes Y si me voy a troctado Es decir De ebrio a muy ebrio ¿Eh? Pues te busco Y te mato Jo Es que siempre Siempre tienes tan claras las cosas, Chihiro Pero es una manera de decir No que te mates directamente Sino que Como te explico Hay pocas personas En las que pueda confiar La rey caerá sobre ti ¿Quién caerá? ¿Quién? La rey No, pero ¿Cuál es el nuevo o el de mérito? La rey La justicia Ah Ah Primero digo La rey Y dice Mira, se está arrancando Eh, eh Por el Eh, por Sí, de acuerdo Perfecto No hacía así la canción de Heide La rey La rey Sí, al principio era opening Es que ¿Cómo no te voy a querer, Chihiro? Escucha Podemos ser amigos Podemos tener una relación fructífera Hacia ambas partes Principalmente hacia la mía Apunta a mi número, hija Claro que sí Ya lo tengo De acuerdo Qué rápido lo has pillado Eh, pues me quedo el bateo o no Sato, te lo quiero Bien Déjamelo, pero Deja que le dices una cosa Dime Qué estás haciendo Me lo estás limpiando Claro, no vaya a ser que te pegue Algún tipo de enfermero Qué es Bravo Es que es lo que Luce de Gávilo De Gáligo Ya lo pone ahí, caballero Lo de las luces Es que no lo ha visto en el cartel La dulce de Gávilo Que no pone Es va de dos metros Qué cojones Qué cojones Estamos intentando pasar por aquí Para coger basura Y no, qué po Caballero, policía de la autoridad Abandone el coche aquí mismo Y déjamelo a mí No puedo, caballero Pues sí que pasa, eh Estoy cumpliendo con el regamento Cuarenta y uno Pase, pase Pase, pase Como le vuelva a intentar usar A ver, usar el bate Por alguna parte Le juro Que le voy a reventar la cabeza Por eso moraréis Policía metropolitana de Rore ¿De Rore? Escucha, Chihiro Que me exturbocaís bien Que no Que no voy a hacer nada Que te perjudique, hija ¿Y quién cojones es esa? ¿Qué cojones es esa, qué? Escucha, si dejas de ser policía No te pega Bueno Máscarapones en nuestra reunión La terminaron aquí Aquí, aquí, ahora Aquí mismo Este sitio es muy feo Acabémoslo en la playa Pero ¿Qué, qué? Vale, vale, vale De acuerdo De acuerdo Gracias, pero no hablemos de mí Estamos hablando De que te pase información De acuerdo Para la policía Para la policía De acuerdo Exacto Vamos Tú, pero tienes que ir por un camino Y por otro Sí, sí, por supuesto Yo iré hacia donde no vas tú Después de que vayas De acuerdo Dime, Anne Hola, mi amor Yo quiero hablar contigo ¿Qué haces? Nada, nada, nada Nada, nada, nada ¿Rodolfo? Nada, nada Estoy en la playa ¿Rodolfo? Respira o algo Sí, no, no, perdona Estoy en la playa Estoy en el piel Mira dos veces Si me oyes Bueno, no puedo saberlo ¿Rodolfo? Sí, escucha ¿Dónde está Ramón? Ramón, se ha ido a dormir Hace un montón de rato Ah, claro Son las ocho Claro, he tenido además En la píldora Ay, sí Escucha, Anne ¿Qué? Tengo un arma Dime ¿Cómo llevas? ¿Cómo estás ahí? Ven Tengo que enseñarte una cosa Escucha ¿Dónde está Michael? ¿Pero tú? ¿Soy en relaciones públicas? ¿En relaciones públicas? ¿De cuándo? No sé dónde está Ven para acá Ven para allá Hablemos ¿Eso te pasa por ser tú? Sí, a ver, ven ¿Dónde está Michael? ¿La ha muerto? No lo sé Soy su tutor legal, eh Me encargo de él, eh Bueno, pues tú verás ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo que tienes un arma? ¿Un arma de qué? ¿De fogueo? No ¿De fogueo, arma blanca, arma blanca ¿No es gris? ¿Qué es cuchillo, pistola? No ¿Escopeta? No ¿Martillo? No ¿Bate de béisbol? ¿Bate de golf? No ¿Palo de golf? No ¿Bate de béisbol? ¿Bate de béisbol? ¿Es bate de béisbol? Porque te callas cuando digo bate de béisbol No, que estoy pensando cosas ¿Cuánto te ha costado? Nada Rodolfo, se me va a ir el coche a la mierda por vuestra culpa Bueno, vamos a buscarlo Me lo ha regalado Chihiro el Mojino ¿Y a mí por qué nadie me regala nada? Ah, sí, porque me he quedado atrapada en el parking ¿Sabes, por cierto? No ¿Que Chihiro el Mojino es policía? Sí, eh La hemos visto de servicio varias veces ¿Verdad? Eso que intenta ocultarlo Pero yo lo sé No me va a engañar ¿Cómo que ocultarlo? Si lo dice a todo el mundo ¿Eh? Ya, ya, ya Pero yo, pero no me va a engañar Márcame el sitio al que quieras ir Está marcado, está marcado Ya lo sabía Cinco minutos Adolfo va, por favor Cinco minutos, ¿pa' qué, niña? A la tormenta Que tengo que guardar el coche Pero ¿cómo lo sabe tan exactamente siempre? Por la aplicación Pum, pum, pum Viene mal tiempo Yo no tengo ninguna Corra para no perder su vehículo ¿Ves? Y ahora gire a la izquierda Está rojo Hay que esperarse Me han equivocado de carril Hay que cambiar de carril Pondelo intermitente Hay que cambiar de carril en esta vida Por eso salí de Wisconsin ¿Qué quieres decir? Que saliste de Wisconsin Que no volví a entrar ¿Eres de Wisconsin? No ¿No lo había dicho? ¿De qué parte exactamente, niña? Creo que tienes maldad, Rodolfo No te creía que no, pero sí Venga, vieja Y además eres un hijo de la gran... Escucha, que es Isabel Esa también, espero algún día verla A la reina Isabel ¿Sabe lo que me gusta de la reina Isabel? Javon Eso es lo que me gusta de la reina Isabel Hola Dime ya Ya No Es que me han dicho ya Dale ¿Ahora qué, niña mágica? Jajaja Vamos, corre, error Que quedan dos minutos, hombre Por favor Sí que al final, niña mágica Estos cabales de hoy en día Escucha, ¿sabe lo que enseño yo? La paciencia Y vamos a llegar igual Pero a Anne se le ha hecho chucuridad el Pompis Y que ha decidido irse con un desconocido ¿Quieres ser mi maestro tú también, Rodolfo? No, yo no quiero hacer nada que implique trabajo no remunerado ¿Cuánto me pagas? Te pago en justicia Escucha, niña Justicia no es ninguna moneda intercambiable por bienes y servicios Y tampoco es nada que exista realmente Estamos seguros ¿Sabes cuál es la verdadera justicia, Nora? No tener que trabajar para poder vivir Esa es la verdadera justicia No tener que descambiar mi tiempo Mi valioso tiempo Por dinero Exacto Estoy muy de acuerdo Uy, cuidado, has rozado un poquito Bueno, escucha ¿Cómo puedes saber realmente que he rozado yo la farola Y no que la farola me ha rozado a mí? Interesante Lo sé, pero no me va lo sexual Escucha, ¿cuántos años tienes, por cierto? Soy mayor de edad ¿Y de qué edad? ¿De la edad media? Esta ciudad es muy peligrosa para niños como tú, niña mágica Y para las farolas Escucha, sí Perdón, dime, voy Voy Niña, tenemos una misión Hay que llegar en menos de dos minutos a mi casa No mires dónde está No quiero que sepas la ubicancia ¿Qué te pasa? ¿Quieres armar? Sí Lo tenemos muchos en Wisconsin ¿De qué? ¿Sabes lo que me gusta de Wisconsin? No Que se puede llamar Wisconsin Hola Ese ala suena bastante falso, niña mágica Creo que no te ha sorprendido tanto como crees ¿Cómo quieres hacer? Cierto Ya estamos Y al girito Madre mía Escucha, no estarás buscando trabajo, niña Pues puede que otra vez ¿Cómo que otra vez? Creo que me han despedido, según Enrol ¿De dónde? De mi anterior trabajo ¿Qué trabajo? A ver, cuidado ¿Alguien? ¿Vives aquí? Sí, justo aquí Aquí en mitad de la carretera A ver, cuidado Cuidado Es que la gente va como loca De verdad, niña mágica Venga, ya estamos Corre Adán de corro Aquí Ya está Bien No le digas a nadie Que este no es mi casa No se lo digo a nadie Solamente a Batman ¿Quién es Batman? ¿Por qué? Es un secreto ¿Por qué haces? ¿Qué te pasa, niña mágica? ¿Tienes problema de respiración? Sí Echémonos aquí Echémonos un rato Cuidado Te estábamos buscando Corre, niña mágica Sube el maletero Lleno de mierda Vamos No, está lleno de mierda El coche es nuevo ¿Vamos yendo al mitin? Sí Sí, justicia ¿Pero dónde es el anfiteatro? Yo no lo conozco No te preocupes Yo te lo marqué ¿Tú? Por si fuiste Un segundo Uno Tranquila Aquí estamos No es tan espacioso Como el último maletero En el que me subí Pero se está cómodo Ya es lo que pasa, chiquito Bueno, niña mágica ¿Matar está bien o está mal? Depende ¡Correcto! Depende, sí ¿De qué depende? Si alguien te insulta por la calle Y te dice No eres niña mágica Eres niña no mágica ¿Tú qué harás? Ajusticiarle ¿Y eso qué significa? Darle de puñetazos Darle mi amor con mi puño No No Debes ir donde más duele Primero su familia Vale, pues cualquier cosita Cualquier problema Nos comunicamos por ahí, ¿vale? ¿Tenés en mi opinión? Eh, James Sí ¿Quiere que desea usted por aquí Para tener una vista amplia? Y yo me pondré En aquella esquina No pegado a la salida Para también ver un poco de genital Correcto Yo me pongo aquí En el lado este Venga, Rodolfo Si vamos a estar, ¿verdad? Rodolfo Correcto ¿Por qué canal estáis hablando? ¿Por qué canal? Ah, pues por este El, eh, maquillo ahora El canal verbal Ya lo sabía, ya lo sabía ¿Cómo está la situación, agente? Le veo a usted muy puesto, mire No, no, voy sobrio, hoy voy sobrio Ya raro No, no, puesto en situación Ah, sí, claro, correcto Dígame Usted, si ve algo raro Pega un grito ¡Ah! Algo así Lo escucharemos De acuerdo Pero, ¿será cuidadoso? ¿No se sobresalte por todo? Por supuesto que no ¿También creéis en la justicia? Muchas gracias De nada Yo soy la justicia Yo también soy la justicia Es un secreto ¿No se puede decir por ahí? Claro que yo lo digo Porque la justicia Contamos con usted Súper normal Ten cuidado con esta niña Eh, chicos Deberíamos disponernos ya Sí Sí, de llamo Desde luego Disponernos Disponernos Buenas 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 De hace poco Allá va Allá va Allá va Vaya, vaya, vaya Michael Dime Pues bastante bien ahora Que he llegado aquí A hablar el discurso de edad Tengo Ya me he preparado el discurso Y guapísimo, eh No te preocupes Que saldrá todo bien ¿Ah, que va a salir usted a hablar? ¿Cómo? Me gusta mucho ¿Cómo? ¿Eres el actual alcalde? Por su No, el futuro, el futuro, el futuro Pero, ¿qué pasa? Que los bandidos están siempre a todos Pero escucha ¿Va a venir el alcalde ese aquí a hablar? ¿El alcalde de ahora? Sí, claro Vale ¿Y le mataréis ya? Hablar por nuestro presidente No tenemos tortillas ¿Cómo? Le mataremos dialécticamente Vale, muchísimas gracias Pero, pero me habían avisado Esta movida No lo sabía yo esto Pues nada Disfrute Escúcheme Tengo una cosita Compréndelo Dime Sí Plain Nuestro amo Dime, dime Vale Vamos a pasar Siguiente Tengo Una cosita que supe sonoro Vale Una pregunta rápida Por supuesto Por supuesto Dígame La tortilla No No, no La tortilla es una puta mierda Gracias Rodolfo A lo mejor tengo que disculparme No, no, no Está todo bien, niña magica El alcohol disipa mis dolores Oh, el alcohol es como agua El alcohol es como agua Pero sin todo lo malo del agua Incolora, insodora, insabrosa e inalcohólica Entonces el alcohol es algo bueno para la sociedad Corre, la causa y solución de todos los problemas del ser humano Y nosotros somos seres humanos Niña magica, voy a marearme cada vez que me quiero para contestarte Pues no te quieres Melinda, presidente Te acudido Te acudido Melinda, presidente Melinda, presidente Vale, si tú dejas Melinda, presidente Pero No, pero Así, espalda con espalda Melinda, presidente Es la canción del verano Sí ¿Hay verano en Londres? Pachito Sí, pero como si no existiera No hay verano en Londres ¿Me hacen la mano? Melinda, vende huevos ahí Rabo de toro Rabo de toro Se pueden tirar un poco más para atrás ¿Por qué? Es que quiero subir Es que no vas a subir Que sí que puedo, eh No vas a subir ¿Pero por qué? Porque lo digo yo Ah, pues se ha ven empezado por ahí Claro, claro ¿Dónde puedo...? ¿Rodolfo era usted? ¿Cómo? No me acuerdo de su nombre Rodolfo más jarbón Igual se lo quita Que se lo pone, señorita ¿Cómo se encuentra? ¿Que está borracho? Muchas gracias Como se fija Pues sí, correcto Ligeramente sobrio o ebrio Es decir, estoy tan ligeramente ebrio como sobrio ¿Sabe? Equilibrio perfecto Está usted en el puntillo ¿Qué quiere decir? Que no puedo estar aquí Si puedes Ah, entonces Ah, se refiere usted A que llevo el puntillo Allá encima del alcohol No, digo usted ¿Es usted quién? Nada, déjelo Escucha Puede pasar más allá de mí, ¿vale? Quítese los zapatos y se los vuelve a poner Si es tan amable Sí, que te da el sol y refleja las gafas, hijo Quítate los zapatos y volvete los zapatos Escucha, Íñigo Dígame Eh, como iba diciendo ¿Te parece normal el final de perdidos? ¿El final de perdidos? ¿Cómo es? Pues se acaba ¿Está normalmente así? ¿Qué quieres? ¿Cuándo bebe, sí? ¿Qué es lo que te da? Salirse, salirse Ya está Estoy bien Estoy Pero Rodolfo, usted normalmente está borracho ¿Quién habla? Sí Pero Sí Pero ¿Cómo? Bebiendo, bebiendo Bebiendo y llego bebiendo Ya, ya, ya Pero No sabemos de dónde saca el alcohol Le ruego que mantenga en silencio En los momentos claves del mismo De acuerdo Si no, nos veremos obligados a echarlos del anfiteatro ¡Que sea tiros! No, no quiero quejar Cállate, la boca Vamos a empezar Eh, como siempre El horario del señor alcalde Saben que es muy puntual Y hoy, como siempre, también ha venido puntual Así que que ¡Cállate! Y empezamos a tirar Pero es quien está El señor alcalde, cuando quiera Perfecto A ver, bueno Más que nada Interesante Quería preguntar aquí Adelante Sobre todo De las fuerzas de la ley Acerca de De esa Instrucción Aeroquista Que lideró usted A las fuerzas de mi Que nos falleis, pollo Que no lo escucha Mira, ahí está la Nora A ver, es de escucha Cojones Mire, señor alcalde Yo le voy a decir una cosa Cuando la palabra Se silencia Cuando la democracia Se quiebra El poder Se toma por asalto Coño, calla Se pone a escuchar Son revolucionarios Que no le admiten Sus fechorías Eso Si ¿Sabe usted La cantidad De detenidos Y de ridos Que hubo Por su culpa? La cantidad De patrimonios De Londres Dañados Por sus actos ¿Y actos? En efecto En efecto Y sus actos Alcalde Díganme ¿Qué actos? ¿Empezamos por el norte? El norte Está abandonado Ahora es un lugar Mucho más bonito Es precioso El norte Gracias a usted Sí ¿Y si hablamos De la jubilación? La jubilación Era totalmente ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Esa mentira Al pueblo Y a la gente mayor Esa mentira falsa De que tienen que pagar Los impuestos Para que luego No vayan a tener nada Porque es solamente Insostenible Deben hacer vivir Vivir en la calle Como si fuera Un por diosero Sí Eso, eso Sí Fíjalo ¿Qué tal, rey? Claro Todo el mundo Quiere un coche nuevo Sí ¿Qué tal, rey? Usted siempre Usted siempre está Por lo privado Dígame ¿Qué es lo que se está Sí Para que luego Pisen a todos Los rondineses Todos los británicos De bien Que han levantado Esta ciudad Y que después De haber luchado Familia tras familia Descendientes Descendientes Ahora entregárselo A unos desconocidos Trasita ¿Qué tal, rey? La gente Que ha venido a vernos No pueden hablar Con usted Porque no pueden hablar Todos con usted ¿Y sabe por qué? Porque usted Nunca se digna Hablar con nadie Pero yo Voy a decir Todo lo que Quiere y piensa El pueblo de Londres Y se lo voy a decir Ahora Yo le voy a decir Que la gente Piensa que usted Es un despreciable Un corrupto Un despiadado Un racista Dígalo, dígalo ¡Hijo de puta! Grítalo, rey Grítalo 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 Un tirano Un intolerante Un egocéntrico Un auténtico Totalitario Y un dictador Fascista Eso es lo que piensa Eso ¡Hijo de puta! Tomad las balas Grítalo Grítalo ¡Olé! 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 ¡Que haremos pene! Me gusta el pene Pero me encanta lo otro Pero a quien matamos al final ¡Pero ya está ahí! ¡Alcalde! ¡Mi vida! ¡El diablo! ¡Escúcheme! Señor Mario Me escucha Señor Señor Por antes quiero hacerle una pregunta Pregunte lo que quiera Pregunte lo que quiera Pregunte lo que quiera ¿Qué tiene usted por el norte? ¡Plan! ¡Cúcheme! ¡Cúcheme usted! ¿Qué relación tiene con una oveja de una guanja? ¿Vos? ¿Vos? ¡En efecto! ¡En efecto! ¡Te sobran los cablos! Mire, ¿quiere que le diga una cosa? ¿Verdad? ¡En Londres! ¡Los animales! ¡Están preparados! ¡El pueblo no lo quiere! ¡El pueblo habla! ¡Vaya a su ser a Italia, hombre! ¡No me quieren ir en Italia ya! ¡Ya destruyó su ciudad natal! ¡Yo no tengo que ir a ningún sitio! ¡Mi padre era un inmigrante! ¡Yo tengo sangre italiana! ¡Estoy en Londres! ¡Pues vaya a su Italia! ¡No! ¡Yo soy un londinense como toda esta gente que hay aquí! ¡Yo no, pero bravo! ¡No! ¡Nadie! ¡Un beso! ¡Un desecho humano! ¡Vamos a saltar al ayuntamiento, mamá hueva! ¡Un desecho! ¡Yo voy a acampar a usted! ¡Sigue batiendo mi pregunta acerca de la Sofilia con aquella oveja! ¡Uy, qué pesado! ¡No, déjale! ¡Pero! ¡Usted debería ir al psicólogo! ¡Sí! ¡Usted debería ir al psicólogo! ¡Sí! ¡Usted debería ir al psicólogo! ¡Usted debería ir al psicólogo! ¡Alcándere! ¡Baja la coca! ¡Hijo de puta! ¡Por esta! ¿Qué de argumentos tiene usted? ¡No te piensan! ¡Hagale un favor al pueblo! ¡Márchese! ¡No, marches usted antes de que destruas esta ciudad! ¡No, marches usted antes de que destruas esta ciudad! ¡No, marches usted antes de que destruas esta ciudad! ¡Yo estoy en mi ciudad! ¡Yo estoy en mi ciudad! ¡Y usted! ¡¿Qué está haciendo por la ciudad?! ¡Ya está justificando a la ciudad cuando lo suya?! ¡Yo trabajo para la ciudad por el fuego! ¡Usted trabaja para llevarse al bolsillo el dinero del agente, aprovecharse de sus sentimientos y de los más déboles! Escuche, le voy a decir lo último ¿Se acuerda lo que le dije la última vez que le vi? Que le llamaban el Mesías ¿Se acuerda? Porque no le quedaban semanas Le quedaban días Pero ahora ya no le digo que se llama el Mesías ¿Saben cómo le llaman en la ciudad? Cuénteme, cuénteme A ver qué se le ocurra ahora, Populista La lavadora Porque ya no le quedan días Le quedan horas ¡Bravo! No sé cómo funciona la lavadora Yo le digo que usted en esta ciudad Tiene el contado Porque el pueblo se levantará En armas Y tomará el ayuntamiento Si usted sigue con esa osanía ¡Viva nuestro ajández! ¡Viva! ¡Viva el ajández del pueblo! ¡La policía repartiró la charla! ¿Qué ha sido? ¡Nada, nada! ¡Como, como, como! ¡Fuego de artificio! ¡Pero! ¡Fuego de artificio! ¡Hijo de puta! ¡Tomemos el escenario! A ver, silencio, señores Que esto es a punto de terminar Lo que muchos de ustedes tenían ganas Yo lo haré por ustedes ¿Bebé? ¡Mear! ¡Bua, barra, barra! ¡Bua! Anesta Moina, ¿qué te pasa? ¿A mí? ¿A mí? Estoy normal Es que, escucha Tú conoces el Pilesil Creo que igual Ahora es que me cambié el peinado Deberías probar el Pilesil Lo probaré, Rodolfo, lo probaré Es que se me enreda el pelo Sí, sí, tese, tese Se lo hace ir pa'arriba Gracias por ver el video.